Se acaba de estrenar el tráiler de la tan ansiada segunda temporada de Mi Otra Yo, y hoy en Multinovelas te contamos todo lo que tienes que saber sobre esta nueva temporada. La primera temporada de esta exitosa producción fue estrenada hace dos años atrás. Fue allí donde conocimos la historia de Ada, Sepp Gi y Leila, tres amigas que emprenden un viaje a un pueblo costero para poder descubrirse a sí mismas y sanar las heridas del pasado. En este proceso de búsqueda de la paz interior, sus vidas dan un giro de 180 grados, lo cual sin duda cambia su presente y futuro, pues conforme avanzan los capítulos vemos cómo las tres logran conectar con su lado espiritual, enfrentan traumas familiares del pasado, fortalecen su amistad y sobre todo vuelven a creer en ellas mismas. El último capítulo de la primera temporada terminó cuando en su noche de bodas, Sepp Gi se entera que el hombre que la crió no era su verdadero padre. La noticia le impacta tanto que se desmaya del shock y al ser llevada al hospital, descubren que el cáncer ha vuelto. Por otro lado, Leila se entera que está embarazada y Ada se encuentra una encrucijada amorosa luego de que la madre de la hija de Toprak y su hija lo sorprenden con su llegada a Ibalik. Acabando el capítulo con nuestras tres protagonistas, retomando las sesiones de terapia de constelaciones familiares. La historia de estas tres amigas quedó inconclusa, por lo que una segunda temporada estaba prácticamente confirmada, pero Netflix hizo esperar mucho a todos los fans de esta serie. Afortunadamente, la espera al fin ha terminado, pues esta ansiada temporada se estrenará este 11 de julio. En el tráiler de esta segunda temporada podemos ver que el cáncer ha deteriorado mucho la salud de Sevgi, lo cual le ha hecho perder las esperanzas generando así que su relación con Fiko se ve afectada. Pero no todo es malo, pues también podemos ver que Sevgi se reconciliará con su madre. Por otro lado, el bebé de Leila nace, pero solo unos días después entrega escena a su madre, una mujer que según las propias palabras de Leila la ha abandonado por completo durante toda su vida, por lo que su relación con ella es más que pésima. Pero no todo es malo, pues ella y Fiko logrará inaugurar su negocio. Y por último vemos cómo Ada tendrá una nueva y apasionante historia de amor con un hombre que conoce en una fiesta, pero Toprak no la dejará ir tan fácil, generando así un triángulo amoroso. Como ya mencionamos anteriormente, esta nueva temporada se estrenará en Netflix el próximo 11 de julio y la hora dependerá del país en el que te encuentres. Por ejemplo, en México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador estará disponible desde la 1 am. Mientras que en Colombia, Perú, Ecuador desde las 2 am. Por otro lado, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico podrán disfrutarla desde las 3 am. Y en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay desde las 4 am, siendo España el único país en el que se estrenará a partir de las 9 am. Cuéntanos en los comentarios si tú, al igual que yo, permanecerás despierto o despierta para haberte corrido esta nueva temporada. Y hasta aquí el video de hoy, cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta noticia. Espero que el video te haya gustado, si es así, no olvides regalarnos un like y compartirlo con todos tus amigos. Recuerda suscribirte para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Muchas gracias por vernos, me despido, haz un nuevo video de tu canal Notinovelas.